Sí, me estafaron, me estafaron de mi emprendimiento tienda Montpetit que es donde vendo cosas de bazares, las que más uso y muchas veces me piden, entonces vendemos Te voy a contar qué pasó, por qué me estafaron Hola, hola, soy Karinao, hoy en este video es un video no tan feliz Te voy a contar cómo me estafaron, por qué me estafaron y de qué manera resolví esta estafa Por ahí te va a servir si los emprendedores no estafen a la gente, no estafen porque siempre terminan mal Hoy les voy a mostrar un poco cómo es el proceso de armado de pedidos Acá tenemos lo que son los pedidos que llegaron y ahora vamos armando La idea es trabajar en serie, lo más serie posible Entonces ven, primero, bueno ahora justo el hitazo, son las ojotas así que están saliendo las ojotas Entonces vamos armando los pedidos Una vez que se arma, lo ponemos en estas bolsas cuando son de envío en Cava Porque ahí tenemos una frota propia nuestra que se lo entrega Todos los viernes son las entregas En el caso, en el otro caso, tenemos que son los de Mercado Libre Estos se envían a través de Oca por todo el país Algunas en cajas, algunas en bolsitas Esta vez como son todos pedidos de ojotas casi Entonces están todas en bolsitas Bueno, les voy a contar un poquito qué fue lo que me pasó Nosotros vendemos artículos de bazar de decoración de cocina Y generalmente, bueno, tenemos un punto de retiro Cuando despachamos el producto, lo llevamos al punto de retiro Muchas veces están previamente pagados, lo retiran y listo ¿Qué pasó esta vez? Pasó de que fueron a retirar el producto hace más o menos unos 20 días atrás Y después, ayer nos apareció un contra carga Diciendo que esta persona niega haber comprado Y niega, no se quiere hacer cargo de este pago Así que la plataforma en cuestión, en donde nosotros procesamos nuestras transacciones Llaman Mercado Pago Nos manda este aviso Para que probemos que efectivamente le hayamos entregado Y que esta venta se haya realizado Que ha sido un error de la otra parte Ahora te muestro cómo fue todo esto El orden de estafa es 1, 3, 4, 7 Este es el orden de compra Así que vamos a ver quién es esto Ya estaba archivado porque ya compró hace mucho tiempo Pero la señora no se estafó Ahí está, este es el orden Este es el orden, vamos a tapar el nombre Miren la cantidad de cosas que compró Sí, yo sé que lo primero que van a preguntar es Si le escribimos y por ahí se trata de un error Ya la escribimos y no nos respondió La escribimos otra vez por Whatsapp, por mensajes, por un montón de medios Pero no nos respondió Así que como dicen en Argentina se hizo la... Pero no importa Ahora sí empezamos el día de reclamo oficial Y les voy a mostrar cuáles son los pasos a seguir Otra cosa súper importante es que vean que acá ya está empacado en 9 de julio Estos se los llevan, no hay ni un... Esto no hay ni un problema porque esto llega Y los comprobantes son muy fáciles de comprobar que llegó, ¿no? Porque por OCA te obliga a firmar Entonces ya una vez que firmaste ya llegaste El tema tampoco está en estos que son entregas a domicilios Porque te entregan la puerta a tu casa y firman el perito El problema era cuando iba al pick-up point El pick-up point nosotros no estamos todo el tiempo en el pick-up point A veces, por ejemplo, cuando ya está pago No hay un problema Pero cuando no está pago, ¿sí? Es nosotros tenemos que hacer firmar esto Menos mal que hicimos firmar esto Porque toda la cuestión, toda la cuestión de poder haber ganado esa disputa Es gracias a haber firmado esto Esto lo puedes bajar de internet de forma gratuita Entonces ahí completas los datos Y cuando está momento de retirar, lo firma Y listo Idealmente si le puedes pedir que deje el número de DNI sería genial En realidad esto es un freno más O sea, va a tener menos incentivo para estafar Así que, bueno, yo lo súper recomiendo Es un paso más Háganlo Porque miren Yo casi perdí 20.000 pesos Ahora entro a lo que es Mercado Pago Y ven acá Vamos a gestionar el contrato Es mucha plata Así que bueno Tengo un día para resolverlo Encima, miren la cantidad de plata que me retienen, ¿eh? Vamos a gestionar Ya entregué el producto Producto Vamos a ingresar Tengo el bazar Producto Continuamos En persona Entramos a dirección de entrega Ciudad Cava Y bueno Provincia de Buenos Ahí es Continuar Ahora juntar el archivo Vamos a juntar el archivo Este es el envío Que vino a retirar La junté La junté Ahí está Continuamos Bien Lo recibió Ahí voy Listo Ahora sí Iniciar la gestión Querés Acá dice Iniciar la gestión Querés enviar la información Sí, vamos a enviar Y ahora sí Está en pendiente de análisis Chan, 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 chan Bueno, miren Chan, 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 chan Ahí, ¿eh? Pudimos demostrar que habías realizado esta venta Por eso cerramos el contracargo Así que bueno Muy, muy bien Por suerte Vamos a verlos ¿Ves? Ahí está Perfecto Contracargo Cubierto Listo Voy a contarles un poquito Sobre el tema De mercado pago ¿Qué es mercado pago? Para los que no vi en Argentina Es un medio De pago Una plataforma de pago Que es la que más se usa En Argentina Casi diría Que es un monopolio Más allá De que hay gente Que es a favor Hay gente en contra ¿Por qué lo uso? Porque es muy práctico Porque al ser usado por la mayoría de la gente Cuando yo estoy vendiendo Me es mucho más fácil Y también Hay que tener en cuenta Es que cuando vos vendés Necesitas aprovechar ese impulso De compras que tienen Los clientes Entonces Cuando el medio pago Es menos fluido Lo que va a pasar Es que en el mundo Se va a trabar Y vos querés que sea Lo más rápido posible Y eso En eso El mercado pago Es muy bueno Porque Fluye O sea Casi ni te diste cuenta Ya pagaste Ya lo compraste Es un poco eso Ahora La señora Es posible que haya comprado Y después Se arrepintió La verdad Es que no Porque ya lo retiró Y como vieron la fecha Este fue hace bastante tiempo Así que La chance de que Fue una estafa Es bastante alta Obviamente no quita Que por ahí no Por eso le tapamos el nombre No lo vamos a querer Escrachar Hay otra plataforma Para usar Más seguros Hay Pero no son tan prácticos Por eso No lo estoy usando Pero lo estoy teniendo En cuenta En consideración Y por último Es un paso más Tener firmado El papelito de retiro Si es un paso más Pero es re importante Tenerlo Porque a mi Gracias a eso Me salvo de las papas Casi perdí 20 mil pesos Y la pude recuperar Porque Hice firmar Ese papelito Para todos los emprendedores Atenti La estafa Está a la vuelta A la casa La mayoría De las veces Obviamente Todos son de buena fe Pero Por las dudas Hay que abrirse El paraguas Para los días lluviosos Nos vemos en el próximo video Espero que sea de un tema Mucho, mucho Más feliz ¡Gracias!